Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pero no ha pasado nada. Nosotros volví a Hugo también hoy, después de dos años. El rey de luna. Gracias. 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 Bien. Y ya… y ya… ya ya vamos adelante. Acaba de empezar y ya vamos metidos. Sí. No, no. Yo también. Yo se me estaba diciendo aquí a mi madre…كن yo estaba nervioso… Sin quererelo… pues, son muchos tiempos, son mucho tiempo, así que nada, no, porque como estoy aquí grabando, pues ya está, ya está grabando por eso, sí, sí, bueno, las mías aquí, muy bien, nos hemos invitado a Coca-Cola, hemos comido un bocadillo de tortilla, muy bien, sí, 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 ya se lo dimos, sí, ya se lo dimos, sí, ya se lo dimos, vale, 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 eh, joder, si llevamos aquí detrás, son siguiendo ruby, ahora ha empezado, sí, 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 solo una, solo una, sí, vale, 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 hay equipo no, no, eso es bien, eso es bien, eso es lo que tiene que hacer no, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Se pita? ¡Sí! La segunda no. La primera y la tercera. ¡Estupérate con la oposición de los... ¡Gracias! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tranquilidad. Deja estar tranquilo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Julia, me han partido. Gracias. Oye, salieron tus padres. Vale. Ya que me han metido a todos. Gracias. 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 Estos niños llevan jugando de cada punto. Nos venimos cuando hicimos la primera equipación de nuevo. Joder, chicos. ¿En cabatos? Joder. No entran caminos. ¡Viva! ¿Ya está ahí? Por qué? No, pero que ya hace lo que hacía. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.